Sabes, hoy quiero confesarte algo que noté Que huyes de la idea de morir en otra piel Le temes al tracer, tú sabes lo que sientes si rozas mi piel Tú misma me lo has dicho una y otra vez Altero tus sentidos como nadie Y hasta sueñas que eres mía cuando estás con él Mírame a los ojos, no temas al placer Sabes, hoy quiero confesarte que algo más noté Que unidas tu cuerpo por un error de ayer Le temes al placer, pues sabes que eres mía y de él también Me piensas noche y día como yo a ti Reclimes tus impulsos, no es fácil fingir Divisas tu cordura y te mientes también Mírame a los ojos, no temas al placer 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 ¡Suscríbete al canal!